En los últimos meses, la seguridad en la colonia El Campanario, municipio de Zapopan, ha ido en aumento. Y es que vecinos de la zona argumentan que ya son clientes de los malhechores cada que salen de sus viviendas. Pues lo que pasa es que hay poco patrullaje, pero la cuestión de los rateros es que siempre procuran que nadie los vea para poderse robar las cosas. Entonces aquí ya nos han visitado dos veces, tres veces y nomás, pues la cosa es que no metemos denuncia. Y aparte que el que ve no hace por denunciar tampoco. La calle San José es una de las más visitadas por los dueños del ajeno. Y es que en los últimos meses se han dado seis robos y aunque hay quienes identifican a los ladrones, nadie se atreve a señalar por temor a las represalias. Yo pienso que sí, pues la gente no quiere problemas. Y los problemas de todos los tenemos. Entonces aquí lo que hace falta es que haya una buena vigilancia. Y los mismos policías saben quiénes son también los rateros. Pero pues será que se dan su mochada con ellos o algo hay de ver ahí. No son mucho las personas que se atreven a denunciar a estos ladrones. Porque cuando las víctimas acuden a las autoridades, éstas reaccionan, según los vecinos, con respuestas poco adecuadas. Pues nomás, fui con la policía y me dicen que solamente agarrándolos sin fragante. Si no, pues no, no tiene validez tampoco. A pesar de que haya un señalamiento, es decir, fue esta persona la que me robó, dicen ellos que solamente agarrándolos adentro de la casa. No, solamente, y no hacen ni siquiera por moverse siquiera. Le digo que le comenté a un policía que qué es lo que había que hacer, que si había que tirarle de balazo a los rateros, me dice que sí, que es lo mejor. Entonces ahí como que no está bien, ¿verdad? Una o dos veces por día es cuando se puede observar a las unidades de seguridad haciendo los llamados rondines en la zona. Cantidad que vecinos de la colonia consideran insuficiente, por lo que hacen el llamado al presidente municipal, Héctor Robles, de disponer de más unidades por estos rumbos. Pues que hubiera un poquito más de dedicación al pueblo también, ¿verdad? Porque pues muchas veces no, nomás se les ve en campaña y después ya no saben nada de ellos tampoco. Así es el detalle.